¿Qué quiere decir usted? Bueno, mire, en Breña hace aproximadamente hora y media, dos horas, en Canal Line, un vecino manifestó que estaban ataltando delincuentes en el front y del Coliseo Salesiano, y que también había gente fumando marihuana y todo, falso, no había nata, nata había. Ahí nosotros trabajamos con la Policía Nacional de la Mano. El día de ayer también soltaron la bola de que estaban saqueando el metro de Breña y al frente que está Plaza B aquí en Lima, de la misma forma, nata. Nosotros tenemos acordonada la zona, trabajamos en puntos estratégicos y tenemos lo importante, el patrullarse integrado con la Policía Nacional del Perú. Por eso, hago un llamado a todos los vecinos de Breña que todo está en calma, que estamos nosotros patrullando, de acuerdo a la disponibilidad también presupuestal que tenemos nosotros, ¿no? Pero ahí vamos nosotros. Todo esto es un terrorismo blanco que tenemos que parar. Lo importante, amigo periodista, sería, antes de que quede el control de calidad de la noticia, por ejemplo, le doy mi número, también el comisario, para poder actuar. De lo contrario, esas bolas pueden reventar una ola que podría ser catastrófica distrital, ¿no es cierto? Efectivamente, siempre se tiene mucho cuidado con referencia a este tipo de informaciones, sobre todo las que se generan por las redes sociales, que no tienen ningún tipo de verificación oficial. Es por ello que nos hemos comunicado con usted. Entonces, se desmiente totalmente toda aversión que corre por las redes sociales, en tanto que se habla de supuestos actos de saqueo. Un hecho que, señor alcalde, también ha desmentido en su momento el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Entonces, confirmamos esa información de su parte. ¿El contingente o el personal policial que normalmente trabaja con la municipalidad, en este caso de Breña, no se ha reducido en lo más mínimo? No, nosotros tenemos, mire, tenemos 50 serenos en el distrito, tenemos 12 unidades móviles, y lo otro que tenemos, 28 policías contratados con el convenio que tenemos, que le pagamos 70 soles con 30 diarios, en puntos estratégicos. Que nos faltan más serenos es cierto, que falta más policía es cierto, pero nosotros actuamos dentro de los cánones de nuestra ejecución presupuestal. Tenemos una morosidad de 49%, y esto que digamos que nos llame a la reflexión a todos los peruanos, e inclusive a la alcaldesa de Lima, para salir ahorita a liderar lo que es seguridad ciudadana en todo Lima metropolitano. Acá tenemos que tener una red de comunicación, la policía, los alcaldes, los alcaldes distritales, la alcaldesa metropolitana, ahorita, para que no nos sorprenda con esta bola, este terrorismo blanco que tenemos que pararlo. Hay que unirnos todos los peruanos contra esa delincuencia, y apoyar a la Policía Nacional del Perú, dentro de los cánones. Pero también establecer mecanismos antes de, hay que planificar y prever y organizarse bien, para no tener debilidades. Eso es lo importante. Señor Gordillo, ¿cuál es su opinión con referencia a estos hechos que se han podido observar el día de hoy? Mire, cuando no actuamos multisectorialmente, hay debilidades. A buen entendedor, pocas palabras. Aquí tenemos que prever las cosas. Eso es lo importante. Y tenemos que ser entes conciliadores al 100%. Pero la nación de la ley se tiene que cumplir, la autoridad, la responsabilidad. Aquí había, para mí, la primera etapa, faltó planeamiento. Ahora, que digamos, hay planificación, hay previsión, hay organización, correcto. Pero falta mucho más. Hay que actuar con mano más dura. Pero dentro de los cánones democráticos. Eso es lo importante. Pero al principio de la autoridad, no se puede perder. Eso es lo importante. ¿Se puede decir de que también se está controlando el tema de la seguridad ciudadana en el distrito de Breña, que hace un tiempo atrás, pues, era considerado, en muchos sectores del distrito, zonas rojas o peligrosas? Así es, efectivamente. No será la maravilla de seguridad ciudadana, pero todavía tenemos debilidades. Pero estamos mucho mejor. Nos hemos organizado. A pesar de la morosidad de 49% de los vecinos, ¿verdad? En cuanto a arbitros y predial, con ese 51%, nosotros, con mucha imaginación, creatividad y planeamiento de organización, estamos saliendo adelante. Hay zonas que, digamos, como usted bien lo ha mencionado, zonas rojas y todo, pero que fueron del pasado. Todavía quedan esos pájaros fruteros muy aislados. Vienen, que digamos, a veces, microbandas organizadas, que roban con carros, con pistolas, en puntos vacíos que tenemos por falta de personal a 24 horas del día, pero por ahí vamos, hacemos patrullajes integrados. Muy bien. Aquí permanentemente. Pero podemos establecer un mecanismo de poder nosotros, a través del gobierno central y la municipalidad metropolitana, atacar frontalmente el tema de la seguridad ciudadana. No solamente en el papel, sino en la parte de la ejecución.